Continuamos en el Salón Náutico Argentino en su edición número 21 y en este caso a mis espaldas tengo uno de los astilleros más tradicionales del mercado náutico argentino estamos hablando del astillero Canestrari con más de 70 años de historia en esta ocasión el astillero Canestrari presentó una gran cantidad de novedades en el mercado náutico actual argentino a mis espaldas tengo dos de ellas la nueva Cudi 225 Crossover una Cudi muy moderna que viene a reemplazar al muy conocido y legendario Canestrari 215 Cudi con una muy novedosa prueba con un diseño de triple punta y todo un interior renovado también con un moderno tablero, asiento tipo NL, un solar y un rebatible y muy buena planchada de popa ofrece una motorización dentro afuera que puede ser desde los 250 hasta los 300 HP y sus dimensiones principales rondan los 6,50 metros de eslora con 2,60 metros de manga y 1,45 metros de puntal también el hermano mayor de toda la familia que es el Canestrari 325 un nuevo modelo con unas sorprendentes ventanas laterales que logran tener una muy buena iluminación interior y un gran espacio de habitabilidad este nuevo crucero de 32 pies es uno de los cruceros de mayor manga del mercado en el segmento con 3,60 metros de manga y una muy buena habitabilidad interior y también como novedad en el segmento más pequeño el astillero presenta la nueva Canestrari 178 con un diseño de fondo muy novedoso es un fondo tipo W donde tenemos dos cascos tipo pontón con una V central esto le da mayor performance a la embarcación reduciendo la potencia instalada y mejorando el consumo así que amigos del apostadero estas son todas las novedades que nos trae el astillero Canestrari para esta nueva edición del Salón Náutico Argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!